Quiero volar, amontonar, tres estaciones Oír tu voz y contemplar los girasoles Ver el mantel donde se me hace lleno de flores Mirar el sol hasta brillar en tus talones Quiero nadar, quiero alcanzar el horizonte Girar, bailar, encarar, verte en canciones Quiero crecer para los dos en este mundo Quiero dejar un manantial para tus noches Y verte más llenar, la pieza de color Tu corazón tendrá, delfines y estrellas Yo quiero crecer para los dos en este mundo Y quiero dejar un manantial para tus noches Y verte más llenar, la pieza de color Tu corazón tendrá, delfines y estrellas Ver el mantel donde se me hace lleno de flores Mirar el sol hasta brillar en tus talones Y verte más llenar, la pieza de color Y verte más llenar, la pieza de color Tu corazón tendrá, delfines y estrellas 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 Gracias.